Música Una bobo, la primavera Aquí, en el otoño, en el invierno, se hacen presentes No gotean con los agujeros de las chapas Y penetran con las aberturas de las palmas Es invierno y a nadie acobarra Pero las patas de los niños descalzos Las patas llenas de vallos Es invierno y no se siente Una hilera de niños nos despide mientras atravesamos Un campo muerto de soja En la picada vamos recogiendo otros Es estrecho este camino, la misma La misma mirada de lo que nos sigue No habrá futuro, no me doy los pulmones porque veo No habrá futuro Habrá futuro, siento, mientras seguimos el camino Mientras nuestras zapatillas siguen untando No habrá futuro, no me doy los pulmones Paramos en la casa de Sabina Nos recibe con un brazo de madre Y se me viene la mía la presencia La que espera mi llegada Lo mismo que la tío ya que dejé Todavía no ha clareado Pero el vallos canta desde rato El fuego se enciende Las neñas preparan el lápiz, la torta escrita Las mismas manos que luego, luego dispararán al enemigo No sabe de color ese niño que he visto Indecansado de la izquierda a la derecha Tiene zapatillas diferentes en cada pie Es invierno y a nadie acobarda Un poquito de frío esta tarde Hay nuevas patas llenas de barro Hoy jamás se agregan en el camino Es invierno, pero aquí primavera Ya me voy, camino hacia la puna Porque se escondió la luna sobre aquel frío arenal Y le prometí, tapala con mi manta hecha de lana Que los collos bautizamos Bayacán Y le prometí, tapala con mi manta hecha de lana Que los collos bautizamos Bayacán Se termina la dura semana Y yo sé que mañana no tengo que madrugar Pero al despertar le pediré al dios puneño Que la luna alumbre siempre y siempre más Pero al despertar le pediré al dios puneño Que la luna alumbre siempre y siempre más Es el dueño de toda la puna y del amor De la luna que nació para alumbrar Es el dueño de toda la puna y del amor De la luna que nació para alumbrar Mis colores fueron aquellas pircas Que quedaron olvidadas cerquita del aguilar Yo nací minero allá en tres cruces En pirquitas pan y azúcar La verdad que me olvidé Yo nací minero allá en tres cruces En pirquitas pan y azúcar Busca la verdad que me olvidé Dicen la luna abajo del cielo Porque quiere ver al dueño De su ardiente corazón Dicen que es el dios de las vicuñas De pastores y rebaños Que transitan la región Dicen que es el dios de las vicuñas De pastores y rebaños Que transitan la región Coquena 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 Es el dueño de toda la puna y del amor De la luna que nació para alumbrar Es el dueño de toda la puna y del amor De la luna que nació para alumbrar Coquena 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 Muchas gracias Bueno, vamos a comenzar al segundo bloque del programa Con un poco de música Que forma parte también de la cultura De los saberes De los pueblos originarios Bienvenidos No sé si antes de hablar seguimos con un temita más Y después charlamos ¿Qué te parece? Sí, primero darle la bienvenida Gracias por estar acá Y por compartir sus saberes Y un poquito de música Y escuchar algo sobre la primavera Hacemos un temita más Y después charlamos Mientras los hermanos se van preparando Nosotros vamos conversando un ratito Porque cada uno de ustedes se dedica a algo Digamos Así que estaría bueno conversar un ratito más Bueno, muchas gracias Nosotros habíamos arrancado con un tema De un compositor jujeño Bueno, ya que Yo vengo de la zona de Jujuy De la zona de los valles jujeños Y bueno, esta zamba se titula Camino hacia la puna Del señor Víctor Hugo Barrojo Que habla acerca de De este personaje mitológico Que habita ahí En nuestra quebrada En nuestra puna Que se llama el Coquena Y bueno, este Coquena Cuida nuestra flora y nuestra fauna Como decía, ¿no? La canción Sos el dueño de toda la puna Del amor De la luna Que nació para alumbrar Y bueno, este compositor Nuestro amigo Que ya nos ha dejado Se fue para Para Se nos fue, ¿no? Pero en nuestro corazón Él siempre vive Víctor Hugo Barrojo Y como uno en un homenaje a él Que nos ha dejado un legado de canción Y muchas cosas lindas Para el pueblo He interpretado esta zamba Bueno, y se la regalo Para toda la gente Residente acá en Jujuy En Buenos Aires Que es de Jujuy Y bueno, todos la conocen Y bueno, habla sobre este personaje mitológico Y nada, habíamos arrancado con esta zambita Y bueno, ahora vamos a hacer Vamos a hacer un guainito Un guaino lento Que se llama Condor Vuela A través de tus valles Tus ríos yo puedo ver El sentimiento que hay en tus raíz A través de tus horas Tus días yo puedo ver Como nueve a poco el atardecer El atardecer El atardecer El atardecer El atardecer Vuela, vuela, condor, vuela Porque tu destino Es cambiar la historia Vuela, vuela, condor, vuela Porque tu camino Está en mi memoria La ra y la ra 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 Se extendía Donde se perdía la vista De salite Era claro No me parecía Atrás quedado el viento de verano Su aire caliente Convertía en chichachón Nuestras caras Cuando me escaparon Desde la madre Sus consejos No salgas a sondear Duérmete Que te llevarán duendes Atrás Las lagartijas Las lagartijas Quedan ya Se va sellando El telón Y un gesto de amarillo Narenjado Nuestro horizonte Escupiendo Algunos truenos Presaje a lluvia La cabra La gallina Y el gallo El bullo flaco El coro Saca la lengua Esperando la primera gota Presaje a lluvia Los cuatro chañales En algunas llamas Se reposan el vuelo En las versiones Los tres vinales El cravacho joven En sancho Su caja torácica Son las pocas cosas Que sobrevivieron Al paso de la topadora A lo lejos Imagino el río inquieto Bollando el reflejo De los abuces llorones La guaguita Cierra la ventana De la pieza Comedor cocina Mientras la tierra Y el viento Juegan los remolinos La lluvia llega Convertiendo Un bombo leguero A esta casa De techo de chapas Y si el comer te dicen No subas No subirás Si la tierra te manda Hay que obedecer Ese juega con fuego Y hasta el final La pachamana Vuela 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 Porque tu camino Vuela 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 un poquito sobre cada uno de ustedes, digamos, saber quiénes son, sé que sos de Jujuy, sé que sos de Santiago, pero aparte de ser de Jujuy y la hermana, creo que es de La Matanza, y el invitado que vamos a saber de dónde es también, en un ratito. Bueno, él es de la Argentina, es de la Villala y está bueno, digamos. Bueno, mi nombre es Pablo Gramajo, yo soy de Santiago del Estero, bueno, aquí en la casa ya me conoce, yo me dedico, yo he estudiado filosofía occidental principalmente, pero me he puesto la camiseta de periodista y bueno, estamos haciendo El Coyuyo, diario autogestivo, que nunca es la problemática de tierra de Santiago del Estero y del resto del país, y en sí me dedico a la poesía, me gusta mucho la poesía, soy un lector voraz de poesía y también escribo algunas cosas, y las poesías que han escuchado son poesías de mi autoría, poesías sacheras, poesías del monte, en Papá de Tierra y también de Ollín, porque por aquí también he escrito algunas poesías en Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Ariel Cruz, como decía, bueno, soy de Jujuy, de los Valle Jujeños, y hemos armado con el Pablo acá una conjunción de poesía y, bueno, música, y era un poco presentarnos esto nuevo que queremos hacer nosotros y, bueno, traer un poco nuestra lucha también, porque, bueno, también estamos nosotros con el tema de, a través de la música y la poesía, llevar esta lucha, ¿no?, por la no contaminación, por todo esto, ¿no?, que nosotros queremos, ¿no?, los pueblos, que no se contaminen más y que no haya minería a cielo abierto, y queremos seguir, ¿no?, con esto, ya que nosotros nos habíamos conocido en esta lucha a través de esto que es la cultura y a través de esto que es el arte que hacemos, un arte que todavía no es muy reconocido, pero estamos luchando para llevarlo a todos los lugares y cuesta, ¿no?, cuesta, pero estamos en eso y, bueno, queremos que se haga conocer y, bueno, nos cruzamos con gente y por ahí le decimos, queremos ir a mostrar lo nuestro, queremos tener el protagonismo también, porque de eso se trata, ¿no?, llevar lo nuestro, de nada nos sirve tener un talento y esconderlo, ¿no?, porque es como decimos, ¿no?, es de gana, porque si uno tiene algo que sabe, es un fuego que te quemó por dentro y si no lo llevás y no lo transmitís, no transmitís ese mensaje como que te quemás y no nos sirve. Entonces, hemos agarrado y hemos dicho, vamos a Buenos Aires, llevamos nuestra iniciativa, llevamos nuestras cosas y que se conozca lo que nosotros sabemos y lo que queremos hacer, porque muchas veces vemos la tele y por ahí eso es lo que también nos da bronca, que gente que no tiene talento o gente que realmente no transmite nada, está en los grandes programas y está haciendo cosas y digo, ¿cómo nosotros que podemos llevar algo, que podemos transmitir cosas lindas, no podemos estar ahí? Entonces, y nos hemos empezado a abrir camino y nos hemos empezado a salir. Esa era nuestra historia y, bueno, y también, no sé, atrayendo las historias del campo y de nuestra tierra, ¿no? Hola, mi nombre es Elunei, soy percusionista de Flor Cantutita y simplemente estoy acompañando el chat hoy, haciéndole el acompañamiento y eso. Lo conocí en Tilcara y, nada, hacerle la segunda al amigo. ¿Y vos cómo te llamas? Me llamo Pablo. ¿Sos amigo de los músicos? ¿Te preguntaban si sos amigo de los músicos? De pocos. Bueno. Bueno, no sé si... Sería bueno, digamos, si ustedes más o menos pueden ir armando, nos dejás un micrófono y vamos conversando con ellos mientras ustedes arman y charlamos un poquito con Pablo y con los que tengan ganas de charlar. Y después volvemos con el grupo Cantutita que va a armar, digamos, el grupo. Y seguramente después van a volver a tocar acá. La idea, digamos, que vayamos intercalándonos y conocernos más profundamente. Yo sé que él es de Jujuy, de... Me habías dicho en Monterrico. Monterrico queda muy cerquita de San Salvador, para la gente que no sabe, que es muy cerquita de San Salvador, de Perico, del Carmen. El otro día, la semana pasada, hablamos por teléfono con la gente de Perico, que tenía un problema con el tema de desalojo, el tema territorial. Y este fin de semana viene un hermano de allá y empezó a comentarnos lo que significaba, por qué se llamaba Perico, ¿no? Perico es por los pericos. En realidad, los pericos tiene que ver, digamos, con esto de los loros estos. Y preguntamos, todavía hay, hay, pero menos. Como decía siempre, en esto de la fumigación, también hay mucho tabaco, ¿no? Hay mucha caña de azúcar por esa zona. Están también haciendo problemas con esto de los campos en esa zona. Bueno, Monterrico tiene muchísimo tabaco, ¿no? ¿Y cómo es la vida allá en Monterrico y de qué viven ustedes? Mira, la vida ahí es muy sacrificada y el trabajador rural se vive mucho del tabaco. Y nosotros, ahí todos los años, en la plantación del tabaco, en la regada del tabaco, en la cosecha del tabaco. Y, bueno, en base a eso, también yo traigo estas canciones, ¿no? Que también he compuesto canciones para la gente rural. Y, bueno, ahora vamos a hacer una canción para toda la gente de Perico, de Monterrico. Y empezamos primero con un repertorio así, Jujuy, pero vamos a hacer una canción que habla acerca de la gente de ahí, de Monterrico, de mi pueblo, del Carmen, de Perico. Jujuy es una zona muy grande donde va, digamos, un lugar donde abarca muchas geografías, muchos paisajes, donde puedes encontrar los valles, encontrar la puna, encontrar la quebrada, encontrar las yungas. Y, bueno, dentro de esos paisajes se encuentra el ovallo, ¿no? Que donde se siembra el tabaco, donde se siembra la fruta, donde siembra la hortaliza. Y la gente vive del campo, ¿no? Y debido a que hay una producción muy grande de tabaco, siempre hemos sido visitados, o siempre llega gente de toda la parte de Bolivia a trabajar, ¿no? Ahí, la parte de Salta. Es un lugar donde se realiza mucho trabajo de golondrina, digamos. Que la gente viene, trabaja en el tabaco, después se va a Mendoza, trabaja en la UBA. Y van así, ¿no? Rotando. Entonces nosotros, en base a todas esas vivencias, hemos hecho una chacarera, que se llama la chacarera para la changada. Y, bueno, lo vamos a hacer mientras van preparando los chicos. Esta es la historia de mi gente, tabacalera, que trabaja con esfuerzo esta tierra. Monita, la cintura, coca en la boca, se levanta tempranito, pasa caloja. Tiene las manos gastadas y es por el hilo, tanto atar y desandar, se le han curtido. Esto es lo que vive el pueblo trabajador, día a día en mi pago, ¡ay sí, señor! Y adentro, argentino y boliviano, como hermanos, en blanco y en negro, están trabajando. Y viven a montonar un conventillo y el patrón cada año cambia el autito. Y llegado el sábado, le va a duración, que no le alcanza para nada, que lo pagó. Esto es lo que vive el pueblo trabajador, día a día en mi pago, ¡ay sí, señor! Bueno, yo creo que ya el otro grupo ha invitado a las cantutitas, creo que ya está listo como para arrancar con ellas. ¿Estamos? Bueno, arrancamos con las cantutitas, entonces. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A ver si de esta manera Cansar a mi calavera A ver si de esta manera hasta la amiga la verdad No te encuentro y si me marco te quiero No te encuentro y si me marco te quiero Chiquita, dale a la huequita, otra huequita, sí Chiquita, dale a la huequita, otra huequita, otra huequita, una curiña Cuando te encuentro y si me marco te quiero No te encuentro y si me marco te quiero ¡Gracias! 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 Sencillas es mi nombre y también reagradecida a todos ustedes acá a los compañeros de compartir la música a toda la gente que estuvo charlando y contando un poco de la realidad digamos del monocultivio, del lufosato todas las cosas que también ya estuvimos conversando con ellos que apoyamos su causa y estamos acá dispuestas ¿no? a luchar por nuestra madre tierra nuestra pachamama que la adoramos y la amamos mucho y nuestra música si bien tal vez este repertorio que van a escuchar hoy es muy combativo, que digamos, sí invita a bailar y a conectarse, a zapatear, que es una forma, la alegría también es resistencia, y es lo que también queremos transmitir un poco, esa fuerza de esta música que sobrevivió hasta la colonización misma, y hoy nos sigue convocando después de tanto tiempo, no pudieron matar la esencia, digamos, así que acá estamos firmes. Gracias, bueno, el UNEI es mi nombre, también muchísimas gracias por el espacio, por poder compartir también con compañeros del camino, y bueno, también contenta de tocar y zapatear en Flor Cantotita, recuperando y recordando y transmitiendo también eso que no murió, que sigue, que está vivo, como dijo mi compañerita, sobrevió muchas cosas, entre ellas la colonización, que no es poco, así que feliz de poder compartir esto con mi compañera. Bueno, buenas noches, antes que nada, muchas gracias por invitarnos, y un buena hora, que están un jueves a la noche hablando de lo que nadie habla. Y bueno, también acá percusionista de Flor Cantotita, feliz por el camino que estoy recorriendo y que queda por delante, y si bien habla del pasado, también esto es ancestral, hay que verlo como el futuro, porque si no retomamos esas raíces que tanto defendieron los grandes luchadores de los pueblos originarios, no nos va a quedar más que resignarnos a la tristeza, a la tristeza de quedarnos sin lo más importante en la vida, que es precisamente nuestra madre tierra. Le paso acá, compañero. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, muy contento, muy feliz compartiendo esta música andina con mis compañeras, la Flor Cantotita, siempre agradecido, eternamente lo voy a agradecer a ellos, porque ellos son los que me trajeron hasta aquí. Yo sin pensar llegué hasta acá, nunca me imaginé ir a ir a la GALT. Pero muchas gracias a ellos y también a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Juan, también agradecidos por la invitación, por haber dado este espacio, y también feliz de estar compartiendo esta cultura, que todos somos presentes de esta cuestión de hace muchos años, y bueno, feliz de estar con amigos, gracias por la invitación. Flor Cantotita, Cantotita es una... es flor, ¿no? En realidad ustedes son Cantotita, pero hay una flor, una planta, ¿no? Flor de Cantuta. Y después, con lo que el tema de la resistencia, la resistencia pasa por un montón de cosas, y la cultura viva es una resistencia, básicamente, y cada uno de nosotros, que somos hijos de quechua y maras, de una cultura milenaria, se transmite esto, y se resiste así también, ¿no? Desde el baile, desde el canto, desde la lengua. Decía un hermano hace mucho tiempo, si no nos hubiesen enseñado a hablar en otra lengua, podríamos pensar en Aymara y en quechua, en guaraní, y no tendríamos problemas con la contaminación, ni nada por el estilo. Porque nosotros, hasta cuando ellos llegaron, no sabíamos lo que existía el hambre, lo que era mío, tuyo, éramos pueblos comunitarios, y vivíamos en armonía con nuestra madre tierra. Así que está bueno que canten en Aymara, está bueno que interpreten lo que es la danza esta, la música, que es milenaria también. Y, bueno, ahora vamos a un cortecito, y después vamos para allá con Cristina, que está con los otros chicos, y después volvemos con ustedes. Si quieren agregar algo, si tienen ganas de decir, el micrófono está abierto, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Vamos a un cortecito, Chino. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y hoy es un programa muy movidito, mucha energía con muchos invitados. Bueno, y volvemos con Pablo, él es integrante, bueno, de la editorial Coyullo, de Santiago. Y bueno, quería hacer una reflexión en esto que estamos hablando sobre la Pachamama, sobre el medio ambiente y qué pasa también con la minería, la contaminación de los megaproyectos mineros. Y ahora, en estos últimos días, estuvo la nacionalización de YPF, muy en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu visión respecto de este tema en particular? Sí, primero y principal no ha sido una nacionalización porque solamente se ha expropiado un 51% de los yacimientos petrolíferos fiscales. Hace poco estaba tratando de hacer una pequeña compilación que va a salir ahora en el Coyullo Nuevo, en relación a la expropiación de los yacimientos, ¿vale? Y hay una subvención en el Coyullo Nuevo, en la expropiación de los yacimientos petrolíferos fiscales, en los cuales actualmente se está hablando de soberanía. Está hablando de soberanía que la Argentina o el Estado-Nación va a tener soberanía sobre los yacimientos mismos. Pero el problema que planteaba en este artículo es que las soberanías que va a tener el Estado-Nación no implica el respeto de las soberanías de los que son preexistentes al Estado-Nación, que constitucionalmente lo reconoce, la reforma constitucional del 94, el artículo 17, como todos lo conocemos, ¿no? El problema de hoy, el problema del modelo extractivo que hace rato hablaba una compañera que estaba cantando que si no cuidamos el ambiente no vamos a poder ver un porvenir y es así, sería. El ambiente hoy, llamémoslo Pachamama, Enkom, Nak, Karate, Aloa, Engoichi, Taku, Ennak, Enmapuche, Yoke Mapu, nuestra madre tierra, en estas lenguas, hoy la madre tierra está siendo afectada por este modelo extractivista. Y la expropiación de YPF nos va a beneficiar, y seamos sinceros, nos va a beneficiar a los que siempre han pagado los daños colaterales que son los indios, los negros y los pobres. El problema de nosotros no es la revolución industrial, no es que nos sepamos utilizar la tecnología, el problema de nosotros es la conquista, el problema es que no somos negros y que somos indios y que somos pobres. Por lo tanto, en la génesis del Estado-Nación, nunca hubo un respeto a este negro, a este indio y a este pobre. Y en este sentido, la expropiación no va a traer beneficio para estos que marcaba, si no va a traer beneficio para la urbe actualmente que vive en las grandes ciudades. Sí, justamente hará razón del año pasado, estuvieron hermanos Wichis acá, presentando material y documentos, que ya en suelo Wichis, en donde ellos tienen su comunidad, una empresa árabe había empezado a sacar petróleo. O sea que no se trata de que están sacando petróleo acá en la Valle y Florida, están sacando petróleo dentro del territorio de los pueblos originarios, reconocido en la Constitución, no es algo que el originario dijo, vamos a hacer un par de artículos de la Constitución y nos inventamos para poder seguir siendo pueblos persistentes. No, la gente votó a esos gobernantes, esos gobernantes sacaron las leyes y bueno, no las cumplen. Y lo mismo está pasando en territorio mapuche, que dentro de la comunidad, adentro de una comunidad donde vive la comunidad, Benetton tiene cercado ese lugar y no solo eso, sino que también se está haciendo, resistiendo donde hay petróleo y bueno, en ese punto también pensar qué es eso, cómo el Estado permite eso. El problema es que hoy, ayer estamos discutiendo que las Malvinas son argentinas, y hoy actualmente no dudaríamos que las Malvinas son argentinas, pero en 1834 las Malvinas no eran argentinas, ya estaba la Revolución de Mayo, ya estaba gestada la Independencia. Galeano, Galeano tiene un lindo escrito que dice que la historia de la cacería siempre lo han escrito los cazadores, hasta que no lo escriban la presa, los cazadores van a ser los vencedores. Por eso creemos que dentro de la historia o dentro de la revisión histórica que vamos haciendo, tratando de hacer, es ir develando estas circunstancias históricas en las cuales la expansión que ha hecho Roca hacia la conquista del desierto en 1879, que no era desierto porque estaba poblado, como todos lo sabemos, era por un desarrollo económico, que la expansión del desierto verde, que conocemos como en 1884 con Vitorica hacia el Chaco, no era una expansión hacia un desierto, sino también estaba el Huichí con el desierto verde. Todas las expansiones que se han ido desarrollando han sido por un desarrollo económico. La expropiación del YPF también es un desarrollo económico, un desarrollo capitalista. Creemos que hay que luchar, como decía hace rato el compañero y el hermano Arturo, hay que luchar. El viernes pasado ha estado Buenaventura Sousa, intelectual de los movimientos ahí en la Universidad Social, en la Facultad Social allá en Constitución, y hay un libro muy lindo de Buenaventura que dice, en Epistemología del Sur se llama así un libro, y dice dos partecitas, que cito en el artículo que he escrito, dice, lo nacional y popular todavía no es viable, o más bien, lo nacional y popular no es viable, porque dentro de lo nacional y popular hay naciones que todavía no son reconocidas, que a su vez lo plurinacional y popular tampoco todavía es viable, ¿por qué? Porque las naciones no saben cómo entramparse en el Estado, porque el Estado es puramente europeizante. Y a su vez también dice Buenaventura que el desllame, la repartición de la riqueza, no va a ser legítima si no hay una repartición de riqueza simbólica, autonomía, autogobierno y respeto de territorio. Por tanto, la soberanía solamente va a satisfacer hoy a los que activa el espíritu nacional o nacionalista, a la gente de las mayores o de las urbes. Por eso creemos que hay que luchar, hay que luchar y poner el cuerpo, como decía aquí el hermano, y tengo una nota muy interesantísima de Arturo que no la voy a comentar. Sí, más que nada también resaltar que no se trata de ser originario o africano o chino, se trata de un estado de conciencia, porque muchos hermanos que son originarios, o el mismo Obama, que es una persona de color, no piensa como Osvaldo Bayer, por citar a un luchador, un historiador, Osvaldo Bayer tiene sus descendencias y orígenes en Alemania, pero él sabe muy bien y tiene conciencia de lo que es la explotación del hombre por el hombre y de lo que es explotar la tierra y de todo esto, va. Clara, claramente, sencillo, ¿no? Bueno, seguimos con mi temita. Sí, nosotros no somos Anticam, a su vez creemos que tenemos que reivindicar a algunos luchadores que han ido apareciendo, como Tobacca Tare, Tobacca Amaro, Juan Chelemín, pero también tenemos que reivindicar a los luchadores de nuestra América Latina, también como Osvaldo Bayer o como el comandante Che Guevara. Aquí estamos constelando llaviosos. Aprendimos a quererte Sobre la histórica altura Donde el sol de tu gravura Me puso cego a la muerte Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí, aquí estamos constelados llaviosos Claro, con el tiempo La plomisa constelación Se nos irá pasando La llave quedará Será más nítida La vergüenza, el confort Y el asma da vergüenza Cuando tú, tú comandante Estás cayendo amantrellado Fabuloso, nítido Dice que te quemaron Con qué fuego bueno van a quemar La irasible ternura Que trajiste, llevaste con tu tos Con tu vallo Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo es santa y clara Se despierta para verte Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Dice que te mataron Con qué fuego bueno van a quemar La irasible ternura Que trajiste, llevaste con tu tos Con tu vallo Dice que incineraron toda tu vocación Menos un dedo basta Para apretar de nuevo los gatillos Para acusar al monstruo Y sus tizones Para hacer la revolución Cuando revolucionario Que conduce a nueva empresa Hoy espera la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí estamos consternado llavioso Donde estés, si estás, si estás llegando Aprovecha por fin a llenar tranquilo A llenarte de cielo en los pulmones Donde estés, si estás, si estás llegando Será una pena que no exista Dios Pero habrá otros, claro que habrá otros Vino de recibirte mi comandante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí estamos consternados y llaviosos Y bueno, y... Trae ganas de seguir, eh Si hay aire Hacemos uno más Y ya pasamos con los chicos allá Que están con todo Ando llorando pa' dentro Aunque me rima pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y la empiezo a vagualear Mi raza rosa te pedirá Allá en el monte de claridad No tiene tiempo, ya no la ama Reza que llosa porque será Valle sonora del pedregal De piedra por piedra el viento va Dejando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón No botonec, Diego Se ha expuesto en cualquier parte Tiene sueño no dormido, guardado Todos sus abuelos, abuelas, padres, hermanos En sus sueños los mayores Vienen con sangre entre las manos No son de ellos De los yokye son de los blancos Sueña que tiene agua potable Una casa cinduichuca Una zapatilla que resiste La espina del minal Todos los sueños lo acompañan Las sombras del algallomo Los rayos del sol, las estrellas Y la fina luna apareciendo en el horizonte Me doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agallo en mi caja Y le empiezo a bailar No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspirán Yo vivo solo en la tierra Trabajando noche y día Mi raza besa que pedirá Allá en el monte de claridad No tiene tiempo, ya no da más Besa que besa porque será Valle sonoro del pedrigal Piedras por tierra El viento va Dejando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón No botonec Nahuel No botonec Nahuel pone su dedo en mi pecho Para que ya está A niñagat Su palabra abre la tierra La que me comparte De la semilla que se quiebra para estar Corazón fuerte me traduce Mientras retira su dedo en mi pecho Dejándome un gesto de tierra Y me persigna por si acaso No vaya que Dios exista Y me lleve para el infierno Con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspirán Yo vivo solo en la tierra Trabajando noche y día Ni la salveza que pedirá Allá en el monte de claridad No tiene tiempo ya no da más Reza que reza por mi cera Valles sonaron el pedrigal Piedras por tierra el viento va Dejando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón 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 Muchas gracias, buenísimas, muchas gracias. Y nuevamente un agradecimiento a la Peña Inalmama y los chicos de Pura Vida, que a través de ellos nos hemos conocido, a las chicas, así que, bueno. Vamos a ir cerrando la noche. Hoy tenemos las cantoritas que van a seguir. Vamos con las juntas. Un, dos, tres, cinco. ¡Sonsight con el hueco! ¡Qué bonito baila! ¡Cuándo están un pecho! ¡Cuándo están elevando! ¡Sonsight con el hueco! ¡Qué bonito baila! ¡Saltando y cantando! ¡Cuándo están elevando! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cristina, ¿algo para agregar? Bueno, simplemente despedirme, agradecerles a los chicos, a Elisa, Cementuche, Arturo de Perma Habitante, bueno, a todos los chicos que están en la producción y bueno, hasta el próximo jueves. Muchas gracias Chino, muchas gracias Nati, muchas gracias Pario, toda la gente de la parte técnica, los esperamos el jueves que viene a la misma hora, más o menos 8 y un poquito más, hasta cerca de las 11 de la noche. Gracias otra vez por estar acá, Jayaia y mucha fuerza. Jayaia y mucha fuerza. Venga, 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 venga. Ándromos anónados. Venga, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!